Ok chicos, este videito es para dejarles saber a ustedes que si ustedes los matan o mueren, ustedes pueden recuperar la experiencia perdida. Ustedes si observan en la área donde está el sobrecito, te informan que moriste. Lo eliminas, el informe, para que no te moleste eso ahí. Y al lado hay una trompetita, al lado de la trompetita hay un botón que tú puedes aumentar la experiencia, recargar eso, si tienes esas cajitas que están ahí, puedes recargarla para que te aumente la experiencia por hora. Y al lado hay una casita con una crucecita chiquitita que se ve ahí, pues ustedes le dan ahí y ahí te va a aparecer restaurar experiencia. Primero te aparece un corazón, por si tienes heridas internas, bla bla bla, pero no tengo heridas internas, pero abajo dice XP. Y ustedes le ponen ahí restaurar experiencia y te va a salir que tienes dos días, prácticamente son tres días para restaurar esa experiencia. Si no la restaura, la pierdes, pero la puedes restaurar. Ahora mismo me cobran 27 mil cobre para darme 7 mil 260, porque realmente lo que me, el ritmo de restauración es más que un 75 por ciento nada más. Yo pudiera poner restauración avanzada por 47 euros y me da el 100 por ciento, pero no vale la pena. Así que mejor lo dejo así en el ritmo de restauración 75 por ciento. Y con eso, ahí te dice, si verificas en la letrecita ahí del 75 por ciento, te explica que puedes almacenar y restaurar hasta 10 de pérdida de XP al momento de la muerte. Puedes restaurar 10 de un cantazo si te da la gana. La restauración gratis, tienes tres veces por día y ahí pues pueden leerlo, lo que les deja saber ahí. Pero yo le voy a poner restauración normal, me cobran 27 mil, le voy a aceptar y ya está. Ya, bueno, perdón, lo que restauró fue 5 mil y pico, porque restauró un 75 por ciento de 7 mil y pico que tenía. Pues me dieron 5 mil algo, porque me dieron más que el 75 por ciento. Bien, esa es la realidad. No era que me iban a dar los mismos 7 mil 200 y pico, no, 7 mil 200 y pico fue lo que perdí. Si restauraba 100 por ciento con oro, me daban los 7 mil 200 y pico, pero como restauré al 75 por ciento, me dieron 5 mil y pico. No vi cuánto era el y pico, pero me dieron 5 mil y pico. Pero esa es la gran diferencia.